Muchos son los animales que están siendo rescatados de las calles, principalmente perros y gatos, que están siendo abandonados y hasta maltratados. La situación es bastante compleja y cada día incrementan mal los casos. Por esa razón, un grupo de rescatistas se hicieron presente al Consejo Municipal de Pérez Celedón para pedir que se declare de interés cantonal esta problemática. Además de que los apoyen en campañas de castración, la recolección de alimentos para las casas cuna, apoyo con el transporte y contar con un albergue para estos animales. Por favor que se involucren con nosotros, que nos ayuden. ¿Cómo es posible que toda esta problemática caiga en hombros de unos cuantos rescatistas en el cantón, habiendo tanta gente? Porque esto tiene que ser una problemática a nivel cantonal, o sea que sea de interés cantonal. Entonces, donde nos debemos involucrar todos, todos como comunidad, para tratar de minimizar un poco el problema. Entonces, hoy venimos con el objetivo de que por favor se involucren con nosotros, que nos ayuden a minimizar esto. La motivación principal son los animales, darle una voz a los animales quienes no tienen voz. Ahora, todos los rescatistas somos súper importantes para mantener el equilibrio en nuestra comunidad, porque la sobrepoblación de los animales sería increíble si nosotros no controlamos. Sería considerado hasta una plaga. Ahora, los rescatistas somos personas normales, con trabajos normales. Entonces, esto lo hacemos por amor, no por dinero. Lo mínimo que nosotros necesitamos es el apoyo de una entidad un poco más grande, para poder llegar a más personas y tener un alcance un poco más grande. Diferentes organizaciones fuera del cantón les están brindando la mano a esos rescatistas, como por ejemplo, territorio de Zaguate, que ya trasladó varios perritos. Esto también es un problema a nivel social. Los animales son parte de nuestra sociedad, de nuestro día a día. No solamente de los rescatistas, de unos cuantos, no, somos de todos los que estamos hoy aquí. Y mucha gente a veces quiere ayudar y no sabe en realidad cómo hacerlo. Y bueno, es porque no tiene la información necesaria para hacerlo. Y a través de ustedes nosotros podríamos llegar a que la gente conozca que no solamente por dinero se puede ayudar, hay muchas otras obras que se podrían hacer. Pero son animales que son recogidos en condiciones fatales, a punto de morir. Muchos, lamentablemente, no lo logran, pero no se pueden dejar así. Entonces, para que ustedes vean, hay cuentas, por ejemplo, de veterinarias. Las cuentas son gigantescas. Todos los días salen nuevos casos, nuevas facturas por pagar y por medio de las donaciones de la gente, pero a veces es demasiado. Los regidores mostraron su apoyo y respaldo a estas rescatistas luego de su intervención. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.